Música 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 Estoy un poco mal volumen Chau Dice, dice Me encuentro, me encuentro rapeando Voy demostrando, del corazón Estoy sacando un par de Palabras para demostrarle Que acá hay negros que rapean Son originales, ey, vamos a ver Que sale algo bien sincero Vos sabés que yo rapeo, soy un compañero Gracias a Jesucristo Me salió del guero, y estoy rapeando Y con Jesucristo me siento primero Yo, check it out acá con mi Pana, vos sabés venimos Y representamos el barrio, mi pana No se queden atrás, no se Queden atrás, porque con Jesucristo Todos podemos progresar Yo, check it out Se lo paso a mi hermano Porque si sigo con el micrófono Se me va la mano Porque soy un fulano Demasiado pasao Y sigo, y sigo improvisando Guacho, soy un malvao Yo, el malvao Ese vao Ando armado Trae violas, vengo, te lo hago Bien degao No me importa delgao No, negro Escuchalo Cuando vengo Bien armado Se vao Dice Dice Que amo Dice Dice Que rapido y furioso A mi me dice Que ando con el nitro en la instrumental Vengo a rimar Pero va me Cuando me instrumental Mental Me trabo No pasa nada Nada, vengo con la rima armada Le pega la base clara Pero vamos Vamos armando Me trabo Discúlpame hermano No estoy de bien hermano No pasa, no pasa nada Camarada Si te traba Entonces búscate Una destraba Entiendes, vos sabés Que acá no somos traba Pero improvisamos Y salimos Como un tiro Como una bala Vos sabés Que siempre voy con Jesucristo Vos sabés Que el murió Por eso estamos invictos Le doy gracias a Dios Que me dio este don Por eso de corazón A Dios me la arrodillo Y le pido perdón Que perdone mis pecados Soy un pecador Pero por ese pecador Yo lo he logrado Porque le he pedido a Dios Que me saque de ese grado Ahora estoy en primero Perdón, estoy sexto grado Yo, yo Pasé amor para la casa Improvisando Saben que tener grito Es una amenaza Improvisa Saben que destroza En todas las plazas Y siempre y cuando va rapeando Este flow A usted lo arrasa Yo Sí 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 Rectiriano 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 Porque es mi hermano Yo vengo y represento Porque yo soy dominicano Cambio el acento negro Porque con Dios Me dio la mano Yo salí del pozo Del pocito Ahora yo estoy con Dios Me siento invicto Por eso rapeando Le cierro la boca Lorito Raperito Que dicen que es un invicto Nah Porque estoy con Jesucristo La última Espero que le haya gustado Nosotros estamos acá en lo universal Con todo el jurado He escuchado Nosotros el rap lo hemos representado Yo Check it out So lean shit Oh